Ya estamos transmitiendo, estamos en vivo ¿Estás en vivo? Ya estoy en vivo, creo ¿Ya estás en vivo? A ver, que se conecten, que se conecten, que se conecten Que se conecten y empiecen a preguntar Mira, aquí voy a poner suelte y todo, ¿eh? Que empiecen a conectarse Ahí está, eh, nomás Aquí estoy Tenemos pura tecnología y toda la cosa Pura tecnología ¡Ya es viernes! Viernes, ¿qué viene? Quédate Ay, ya es viernes Pues mira, la verdad es que trabajar un poco Porque nosotros tenemos que venir el domingo, el domingo en vivo Ya sé, vamos a dos horas Vamos a dos horas, eh Vi mis dedos chuecos, pero no están chuecos, es la iluminación Vámonos, más para los que están grabando una venta Más para la vida Y no podemos No podemos gritar mucho Yo haré gritar, hermanos, ¿por qué sé qué? Hello Hola, Claudia Castillo, mira, es tu tocalla Mándame saludos Hola, Sonia Sonia Cabrera Cabrera ¡Vane! ¿Qué pasa? ¡Anda, y no! 500 personas lo están viendo Oye, gracias, 700 839 ¿Cómo es la gente? Oye, muy bien Estamos en un corte comercial de la transmisión del programa en vivo de Venga la Alegría Y nosotros queremos platicar con ustedes de qué De lo que ustedes quieran Estamos hablando del look de Kirarte De mi look La verdad, yo no traigo el mejor look, pero hoy es más... Los viernes es más relajado el asunto, ¿no? No, sí, claro, todos somos de jeans Mira, por ejemplo, todos estamos de blues, ¿no? Los colores, yo, por ejemplo, me gusta mucho usar este tipo de colores ¿Está bien o no está más? No, está bien, estamos ya en primavera Pero también tienes que venir muy listo porque estamos en temporada de lluvia ¿Qué zapato tienes? Bueno, no, la verdad es que no son para lluvia No, no para lluvia Pero sí para afuera Oye, ¿qué vamos a hacer este fin? ¿Vamos a ver la pelea, no? ¿Debemos hacer un grupo? Oye, voy a preguntar, vamos a preguntar a quién a ver si hacemos un grupo ¿Estamos en vivo? Mira, allá está Tania Ryn ¿Tania Ryn? ¿Y entra Mariano con el carrito? ¿Vas a ver la pelea este fin? ¿Estamos en vivo? ¡Obvio! ¡Juguay Canelo! Soy, venga, alegría Soy, este, Team Canela Vamos a hacer un demo, por favor, ayúdenme a hacer el demo Team Canela Esperate, esto, demo de qué, de qué Por eso se la voy a regresar a la señorita de redes sociales, que es la encargada ¿Puedes hablar con José Rafa? ¡Sentado, sentado!